Buen día amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video de Sea Disney. Hoy nos encontramos en Topolinos Terras, el restaurante que se encuentra en el décimo piso del Rivera Resort. Hoy vamos a desayunar con personajes y les vamos a contar la experiencia, así que no se lo pierdan. Este video es traído a ustedes por Dreams Unlimited Travel, expertos en planificar vacaciones mágicas. Para más información pueden visitar su página www.dreamsunlimitedtravel.com barra espanol Como verán, ya en la mesa nos empezaron a traer comida. Tenemos en este caso distintas facturas de estilo francesas, cupcakes que vienen con pirotines, en este caso de Mickey y de Minnie. También podemos ver unos croissants y otro tipo de, parece como factura también estilo danesa, podría decirse. Y unos untables, tenemos mermelada, tenemos otro untable de chocolate y por supuesto no puede faltar la manteca. Bueno, les cuento que también nos hemos pedido dos platos, en este caso el que tengo acá conmigo es un waffle que viene con manzana, frambuesa, una bochita de crema y también panceta. Por supuesto no puede faltar nunca lo que vendría a ser el aderezo de los waffles, que es la miel de maple. Y nos pedimos como acompañamiento bebible, un café con leche y ya viene con la reserva un jugo que es de guayaba, naranja y maracuyá. Hasta el momento todo está delicioso, el plato todavía no lo probé, ahora en un ratito lo voy a probar y les cuento que hemos pedido como segundo plato un quiche que viene también con papas y una ensalada de tomates secos con lechuga. Así que vamos a probar los dos platos y les contamos nuestra opinión. Bueno, la verdad es que está muy rico, los waffles están perfectos, la crema y la manzana debe ser manzana verde porque es bastante ácida junto con la frambuesa, le da como un toque más, podríamos decir, ácido y no es tan dulce. Y la panceta, obviamente está muy rica, en Estados Unidos la hacen bastante crocante y en esta oportunidad está exactamente así, crocante. Y no, me parece que es un plato muy rico, sobre todo para comerlo de repente más tirando al mediodía porque es muy abundante como podrán ver. Les vienen cuatro, no perdón, tres raciones de waffles, son bastante grandes y en tres raciones de panceta. Así que nada, me parece que es un plato que los va a llenar y les va a dar mucha energía para después ir a los parques o para irse a tomar un descanso y hacer la digestión como corresponde. Bueno gente, como decía Meli antes, yo me pedí acá el quiche de queso con un acompañamiento de bienes de papas y una ensaladita de tomates secos ahí con unos verdes. La verdad es que está excelente esto, el quiche está muy muy rico, está muy sabroso y las papas están, la verdad, súper recomendado este plato. Pedimos recomendación acá de El Mozo, nos recomendó tanto este como los waffles. Vamos a estar compartiendo obviamente, pero mi opinión la verdad es que no se pueden perder este plato cuando vengan al Riviera. Bueno amigos y amigas, hemos finalizado nuestra experiencia gastronómica en Topolinos Terras. La verdad que ha estado todo muy rico, les cuento que el quiche venía relleno de queso gruyere y panceta. Ha estado exquisito. Respecto, como les indicaba, la experiencia gastronómica no nos podemos quejar, pero lo que fue la experiencia con los personajes ha sido un poco rara. Obviamente por razones de salubridad y del COVID-19. Siempre hay que mantener distancia, sacarse selfies con varios metros para que, bueno, obviamente no tener un contacto tan directo con los personajes y para cuidarnos nosotros y cuidarlos a ellos. Después todo lo demás es hermoso, tienen una terraza para disfrutar al aire libre, con sol, una vista magnífica. Así que los invitamos a que vengan a este restaurante y que nos cuenten qué les ha parecido. Si son nuevos en este canal, los invito a que se suscriban y que activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos. Si ya son habitués, los invito a que nos dejen comentarios porque nos encanta leerlos e interactuar con ustedes. Y también por favor déjenos un me gusta que no cuesta nada. También los voy a invitar a que nos sigan por el resto de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram como si.disney y en Facebook en nuestro grupo exclusivo como si.disney. No tengo nada más para decir, yo soy Meli y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós. Adiós.